¡Suscríbete! Yo no sabía que tú eras así Yo no sabía que tú eras así No sé si cachaste lo que te No sé si!!! Te juro que ya no me duele ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están las bellacasmentedas en la mano? Dónde están las bellacas, crecen las manos Dónde están las bellacas, crecen las manos Ey, 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 ey Ey, 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 ey Entonces si cachaste lo que te quise decir Voy a tener un hino Voy a mi mamá gobi sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener Ey, 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 ey Yo sin carro y todo el mundo me quiere caer Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Y ando bien loco Yo soy el internet, apagamo' el disco Baby, yo sé Ay, baby, yo no tengo miedo Te juro que ya no me duele No me duele Ey, ey, ey Con las bellas cajas que se en la mano Y no, un perreo ma' Y no Yo lo noto confundido Sabes que va a hablar sucia Si tienes parental Te lo doy Esto es lo que tú quer- Dime, dime, dime Esto es lo que tú quer- Dime, dime, esto es lo que tú quer- No, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky the Kid No, esto es nap gonna be Es agua bio No, no, lo que tú quer- Baby, yo sé Cada con- ... ... Las ganas tuya, hacerlo como el adiós Las ganas tuya, hacerlo como el adiós Las ganas tuya, hacerlo como el... Imaginándote, metiéndome de todo